Lo que hace interesante la vida es la búsqueda. Ahora, si caemos en la tesitura de saberlo todo, la vida es aburrida. Es importante estar descubriendo y redescubriéndonos a nosotros mismos. Y la mejor manera es tener un globo. Bueno, tener un globo está muy bien porque nos descoloca. No sabemos lo que vamos a hacer, pero no sé cómo voy a reaccionar. Ni por allí, ni por allí. Bueno, aparte del globo, lo importante es hacernos preguntas. En la medida que nos hacemos preguntas, podemos seguir avanzando. Y os puedo asegurar, casi, ¿eh? Porque yo soy humano. Haciendo las preguntas, lo más probable es que no nos aburramos. ¿Por qué nos pondremos en funcionamiento? Podemos preguntarnos. ¿Por qué me aburro? Me pongo a leer y no engancho con ningún libro. Pongo la televisión y me repartea todo. Voy a dar un paseo. Y todo lo que veo me aburre. Voy al parque y me aburro. ¿Por qué? Puede ser. Porque cuando voy al parque, no estoy en el parque, sino que estoy en mis pensamientos, dándole al molinete. Y daría igual que estuviera en el parque, que estuviera en el cine, que estuviera leyendo el libro, viendo la televisión, porque ninguno de esos estímulos los estoy recibiendo. Estoy en una tesitura de indiferente a todo. Todo. Todo me aburre. No hay nada interesante. ¿Por qué no trato de poco a poco conectar con alguna de estas cosas, con alguno de estos estímulos? Estoy aquí, estoy en mi casa, y tengo un globo. ¡Qué roteazo un globo! ¡Vámonos! Yo tuviera ahora mismo diez a ocho años. Bueno, vamos a ver qué es eso del globo. Lo voy a coger, a ver. ¿Cómo me podría divertir? Por ejemplo, ¿a qué podría jugar yo solo? Voy a jugar a tener al globo siempre arriba, que no se caiga. Pero claro, haciendo cosas que puedan provocar que se caiga, porque no lo veo, pero me preocupo. Si estoy ya en este, así, simplemente, así no se va a caer. Pero si hago así, se puede caer. ¿Y qué pasa? Pues que entonces, ¡ah! ¡Me implico! ¿Y si le digo rápido? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y si le digo la sonrilla? ¿Y si le digo ¡Ah! ¡Pamá! 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 Así. Mientras me mantenga en ese objetivo, mientras respete las reglas del juego, lo más probable es que no me aburra. Por supuesto, si ya llevo mucho rato, pues ya aunque estés respetando las reglas del juego, tienes que cambiar. ¿Ok? Por eso es importante salir del estado de confort. Porque eso nos descoloca y genera otro tipo de reacciones. Bueno, eso es lo que se me ha ocurrido. En fin, espero que os pueda servir. A veces tengo problema con la R. Por eso voy a salir de servir. Lo voy a repetir. Espero que os pueda servir. Ok. Chao.